Hola hola Andrea Briseño reportándose por acá bueno el día de hoy el pensamiento es ustedes miran esta montaña que está acá bueno tan alta sea la montaña cuantos obstáculos tengas en tu vida nunca pares porque el día de hoy he visto a personas con bebés a personas con problemas de rodillas yo que tengo un problema de la espalda y todos los obstáculos para llegar al tope de la montaña no son suficientes así que nunca 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 te pares ante un obstáculo porque la montaña nunca es tan alta como quieras falta poquito para llegar así que no me voy por vencidas y ustedes tampoco se ven por vencidas bueno y como lo dije aquí estamos en el tope de la montaña así que no hay obstáculo imposible si yo lo logré ustedes también pueden lograrlo